Muy buenas gente, hace una semana subí un vídeo simulando cuando nos pasan en Omegle con el dichoso Next y para ello utilicé clips de youtuber y futbolistas que ya habéis visto en el vídeo anterior si no os recomiendo ver ahora mismo Hoy os traigo el tercer vídeo de Fake Next en Omegle pero creo que me he colado tres pueblos ya que he creado clips de algunos de los vengadores para ver cómo reacciona la gente y la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo sacar escenas y editar el vídeo pero si este vídeo es muy apoyado y le dais muchísimo a like subiré una cuarta parte con youtubers y futbolistas que también podéis comentar cuál os gustaría que saliera en el próximo vídeo de Fake Next pero eso sí por supuesto si aún no están suscritos a este canal suscribiros ahora mismo para ver más vídeos como este ¡Eran, enjoy! ¡Muy! ¡Es Tony Stark! ¡Damn! ¡Yes, Stark is here! ¡Whaaat! ¡Yo, what the...! ¡No, no, no, no! ¡That's fake as...! ¡Bue, that was crazy! ¡Aww! ¡No way! ¡Hi! ¡Helo! ¡Wait! ¡Toni Stark! ¡Yes! ¡Stark is here! no, 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 bro, i met Toadie Stark yo, what's good, why'd you die in Iron Man? oh, i said why'd you die in Iron Man hi hi yes, Stark is here ay no, eso es falso no tienen que la moneda que me ha saltado que mira, esto para ti No te has saltado otra vez No te has saltado, no te has saltado, tío Tom Holland, no tenías ni idea de quién era Tía, este es el actor de Spider-Man ¿Eres de verdad Tom? No, claro Sí ¿Estás real? ¿Estás... a ver? Creo que es Tom Holland Yo no me estoy viendo ¡Ay, me ha saltado justo, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Tom Holland! ¡No! Tom Holland ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué era? Era... No! ¡Qué pa-! ¡No! Era la 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 la... ¡Krapa! Le mando un beso a todos. ¡Oyeee! No manches no están jackeando Te jacquero en la confu. No, pero voy yo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué estás aquí para darle a la mazorca, eh? ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué diablos?! ¡Sí, Stark está aquí! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Uh, Tony Stark! ¡Sí, Stark está aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que tomar una foto! Sí, ¿sabes qué es? ¡Está cagado! ¡Porque se movía! ¡Esperate! ¡No! ¡Va a regresar sin pedos! ¡Tiene que regresar! ¡No! ¡No va a regresar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dr. Banner. Big, big, important election. Um, what? What the fuck is happening? Big, big, important election. Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola, Dios mío! ¡Hola! ¡Quiero tomar una foto! ¡No! ¡Ay, me recuerda a un actor! ¡Ah, ¿sí?! ¡No! Lo que es eso, no, se parece al actor este que hace. Lo vio. Hola. Tío, lo está rayando. Ay, lo está rayando. Tía, no, no, qué miedo. Loki. Jesus Christ, tell me that wasn't Loki. That was Loki. That was dead ass look. Oh, he's back. This cannot be real. This cannot be real. He's not talking. Hello. Dad. What? Sit right in there. Hold on, wait. So. So. Sit right in there. that's not what you see. that's not what you see. I know what you see. Oh man, I know. Oh man, I know. I know. Oh man, I know. What did you want? I know, I know. i'm so confused speak there is no way i'm so confused no i'm gonna be a tiktok come back please i dare you i dare you come back i dare you i'll cry i'll literally oh i love that part i love group i love group come on barry mama this tastes like soap yo soy group yo soy group what groote skipped us i'm sorry yo soy group yo soy group our second group no it's just we're in the same chat oh hi hi i love you oh my god yes oh my god all right everyone do me a favor and subscribe to my boy right here geomfilms help him out he's just trying to provide for his kids i can relate i have one kid as well i can relate to him and i can relate to him and i can relate to him and i can relate to him Gracias por ver el video